Voy a cantarles la historia de un caballo pura sangre De la flor y de la criollo, de un semental de Kentucky Lo vi galopando en Phoenix, una mañana en el traje Se le notaba al tostado, mucho poder en sus manos Traía un poquito inflamadas las rodillas, saque el cuaco Por un piquete mal puesto, sus dueños lo regalaron Fue abandonado en un rancho, Diana y Cristian lo veían Me llevaban boca alfalfa, muy flaco ya lo tenían Un día en cuarenta pesos, un viejo se los vendía Por esas cuantas monedas, el cuarenta le decían Allá en la cuadra Guillén, le habían salvado la vida Y Ana María y el Cristian, eso era lo que querían Conta Cristian, por un parenta Filo Guillén, vamos a las carreras ¡Suscríbete al canal!